Presidencia de la República le anunció a la gobernadora del Valle en esta reunión la inclusión de 12 municipios en el programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Inicialmente se trabajará en los municipios de Dagua, El Dovi y Bolívar, en donde la meta será sustituir 900 hectáreas sembradas con matas de coca por cultivos productivos lícitos. Son 36 millones de pesos en dos años. El programa dura dos años, en un primer año tiene un subsidio de un millón de pesos mensual, mediante la familia va cambiando su actividad, tiene apoyo para un proyecto de corto plazo de un millón ochocientos, un proyecto de corto plazo de nueve millones, y ya en el segundo año un nuevo proyecto de largo plazo por 10 millones de pesos. Con este programa, el Valle del Cauca comienza a fortalecer territorios de paz. El propósito es liberar al Valle del Cauca la presencia de estas actividades ilícitas que traen consigo violencia, dificultades, pobreza para los campesinos. Este proceso de cultivos con fines ilícitos solamente son aprovechados por los comerciantes de la droga, por los mafiosos. Sustituir matas de coca o marihuana le apunta a generar además en el Valle mejores niveles de vida y de seguridad. Tenemos muchos cultivos de coca y necesitamos que estas comunidades empiecen a trabajar dentro de la legalidad. en otra clase de cultivos es una oportunidad muy grande a nivel de seguridad, a nivel de convivencia, a nivel de oportunidades para la zona rural. El Valle trabaja en acuerdos colectivos de sustitución de cultivos de uso ilícito en otros nueve municipios que llevarán la firma de la gobernadora Dillamarses Catoro, alcaldes, gobierno nacional y comunidades comprometidas en este programa de lucha contra las drogas de la presidencia de la República. ¡Gracias por ver el video!